Ya hubo una instancia anterior, que nos paramos los vecinos, siempre pacífico, reclamando del humo, pero de esto ya hace fácil tres meses. Hubo descargos por parte del director que le corresponde esta gestión, pero en realidad, descargos verbales nada más, no acción, no hubo ninguna. Porque aún abril, que fue un mes llovedor, el mes de julio fue llovedor también, en ningún momento se apagó el fuego, en ningún momento. Y no son los recicladores los que prenden solamente. Puede que haya alguna persona medio irresponsable de los que vienen y eso, que puedan quemar. Pero es una cosa clara de que los municipales son los que prenden la mayor parte. Porque es una cosa casi de sentido común que el que está trabajando no va a hacerse humo para él mismo. No somos nosotros los que prendemos fuego a la basura. La prenden ellos los empleados. Mandado por el encargado, se sabe, ¿no? Porque yo incluso he ido a protestarle al empleado cuando está prendiendo fuego a la basura y él me dice, yo soy empleado y yo cumplo órdenes de mi encargado. Y no es así, porque a nosotros no nos sirve prender fuego a la basura a nosotros si nosotros tenemos que venir a trabajar ahí. Y estar dentro del humo no podés estar, no podés resistir ni media hora. Estar trabajando en un humo cerrado, todo contaminado porque ahí es basura, hay químicos de todo ahí. Entonces no podemos trabajar así. Ustedes han hecho ya denuncias a través de la Dinama, la Junta Departamental, la propia policía han instalado denuncias respecto a este tema, lo que es la afectación por contaminación del humo. Sí, a Dinama hicimos trámites con Rux, hemos hecho trámites con Marcos García también varias veces y no ha habido ni un cambio, al contrario, ha empeorado la cosa, ha empeorado, se nota sensiblemente que ha empeorado porque las empresas que están trabajando acá al lado, cuando el viento está sur, pierden jornadas enteras de trabajo. Ayer no trabajó nadie ahí en los paneles. Y antes ayer salieron antes también por el humo, que estaba el viento del sur. Ahora el viento está del norte, la escuela 9, toda la zona de la colonia Paisandú, amaneció como con cerrazón. Gracias. 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 Gracias.